Concluimos un nuevo ciclo escolar, lleno de logros, retos y metas por alcanzar. Informe bimestral de logros, mayo-junio 2022. Alumnos. Se llevó a cabo la Muestra Gastronómica de SDAI, en la que se rindió homenaje a las Cocinas Indígenas de México, organizada por las alumnas de cuarto semestre. La carrera de Ingeniería en Innovación y Diseño, y por primera vez Arquitectura, llevó a cabo el evento Made in UP, con la finalidad de mostrar los aprendizajes obtenidos en el semestre. Tras casi tres años en virtualidad, la UP tuvo la oportunidad de participar presencialmente en la Competencia Internacional de Fórmula SAE. La cual se llevó a cabo en Michigan, Estados Unidos, donde se enfrentó contra distintas universidades del mundo. Visitaron el Campus Guadalajara de la Panamericana, ocho alumnos y dos acompañantes de la Universidad de Notre Dame, para cursar el programa Business Ethics and Political Environment in Mexico. Se realizó Summer UP 2022, con la participación de 36 profesores internacionales, originarios de 15 distintos países. Vida UP. Tras finalizar su participación en el torneo de la CONA DAPE, la selección de voleibol y tenis de la UP, ganan el campeonato y subcampeonato. Se realizó la segunda edición de la Kermés Familiar Todos Somos Blue, para el personal de operaciones de la UP. Nuestro campus apoya el tratamiento de niños con cáncer por medio de Mi Compromiso Verde, sumándose a la Agenda Mundial 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Alumni. Con el objetivo no solo de convivir y compartir, sino de abrir un espacio intercampus para el networking y acompañamiento de nuestros graduados, tuvo lugar la segunda reunión del Capítulo España. El encuentro fue en la Universidad de Navarra, Campus Madrid, donde se contó con la presencia de 21 alumni. En Panamericanos por el Mundo, contactamos a nuestra alumni de Ingeniería en Innovación y Diseño, quien desde hace cuatro años trabaja como ingeniera mecánica en el Departamento de Investigación y Desarrollo en Copenhague, Dinamarca. Veinte alumni obtienen reconocimiento de excelencia en el examen elaborado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. ¡Muchas felicidades! Alumni de la carrera de Ingeniería Industrial, actualmente se desempeña como subsecretario de Turismo del Gobierno de Colima. SparkUp. Culmina con éxito la segunda edición de las UP Innovation Awards. ¡Todo México es innovador! Sinapsis, Programa de la Dirección de Emprendimiento de Desarrollo Económico Zapopan, dirigido a estudiantes universitarios, concluye la tercera edición llevada a cabo en nuestro campus. Investigación es vital para la Panamericana el fomento de una cultura de valoración y enfoque hacia la propiedad intelectual y sus respectivos procesos de transferencia a la sociedad, esto como parte de la estrategia trazada por la rectoría UP y PADE en materia de investigación. Orgullo Panamericano. La Universidad Panamericana participó en el UI Green Metric World University Ranking 2021, logrando nuevamente el tercer puesto en universidades privadas en México. El Dr. Esquivias, rector de nuestro campus, recibió en visita oficial a la señora Eliza F. Alaham, cónsul general de Estados Unidos en Guadalajara. La Universidad Panamericana destacó en la edición 2023 del Ranking Internacional, elaborado por la consultora británica Quackerely Simons, especializada en educación. Rector emérito de la Universidad de La Sabana, compartió con sus directivos estratégicos del sistema UP y PADE su amplia experiencia a través de la conferencia magistral de manera virtual. Este ciclo que concluimos de manera presencial nos refrenda el compromiso de continuar haciendo vida uno de nuestros principios institucionales, educación centrada en la persona. Informe bimestral de logros, mayo-junio 2022.